buenas chavales qué tal estáis hoy campeón que me tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno que tenemos hoy bueno tenemos en este vídeo información sobre el drive day 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 que será este este domingo vale os diré pues fechas horario counter una buena guía y uve 100 con potenciado así que allá vamos gracias a gohub y legends tenemos una infografía chulísima sobre ente y tendría de máximo 41 mil 758 de pc tiene un ataque normalito tiene 235 de ataque que está muy bien luego defensa 171 y de vida 251 el 100 vale sería 1984 de pc vale y luego potenciado que aquí seguramente en españa o en europa esté potenciado por el tema del sol será 2480 potenciado el 100 que el clima favorable va a ser soleado o despejado que solamente se ha solado ya que va a ser de día y ahora digo sería el 14 de julio este domingo de 4 a 7 en tu hora local y ahora vamos con los counters vale como decía ente y es vulnerable a lógicamente agua tierra y roca vale para hacerlo pues es recomendable al menos 44 personas se puede hacer entre entre tres pero es muy difícil vale incluso dos habría que hacer el truco del tiempo vale para que tener seis segundos extras los seis pokemon potenciados al máximo valen pero bueno con cuatro o sea se haría medianamente bien vale con cinco mucho más facilito bueno tiene dos ataques rápidos ya colmillo ingenio o giro fuego que giro fuego hace más daño y luego ataque cargados y lanzallamas llamarada sofoco o cabeza de hierro que con sofoco es el ataque más potente que tiene contes lo mejor es bueno pues que obra que es el que más aguanta y encima de agua que tendría de ataques cascada e hidrobomba que le pega muy bien muy fuerte y luego rampardos que es el mejor pokemon de roca vale superando a golem con antiaéreo y avalancha muy muy buen pokemon luego todos hacer aligar que también es bastante muy potente cascada de hidrocañón vale que es el community day y luego tramitar con antiaéreo y roca afilada en buena también un buen pokemon jarra 2 con cascada hidrobomba también y luego palga con cola dragón e hidrobomba también puedes poner también por ejemplo a garchón riperio un vaporio que aguanta muchísimo también por si quieres aguantar más vale y nada hasta aquí el vídeo de hoy yo intentaré pues mañana subir otro vídeo a ver si por fin encuentro a miuto acorazado y os enseñaré la guía para conseguirle cien por cien vale quedando el excelente cómo hacerlo y cómo buscar el punto bueno y también el domingo pues iremos a buscar ante y a buscar el saini que sé que nos interesa vale que recordar que ente y estará disponible su forma saini y también a buscar el cien así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la información deja tu like suscríbete y por la campanita activa la para no perderte nada muchas gracias un saludo hasta luego adiós ah ah ah